¡Tampa! ¡Tampa Bay Hotel! Claro, porque estamos en una de las ciudades de todo Estados Unidos En el restaurante español más adiós exclusivo El más reciente romance de Sofía Vergara Fernando, apúrate que se nos va el labio Sofía Vergara y Fernando Fiore Te invitan a pasar una noche fuera de serie Un nuevo viaje a la aventura Vamos los miércoles